Música Y despacito Ok, seguimos, seguimos, seguimos avanzando Pero mi gente, pues ahora los que están disfrutando Los buenos segundos Tiene la canción que es para ustedes en esta En esta bonita noche Quisarse, quitarse, quitarse Y quitarse Y ya se desplazaron No los escucho Se parece que la persona cuarentena Y nos vamos con este tema Que dice de esta manera Y nos vamos con la canción Y dice, y dice Vamos Lechalechero Lo que sabes Allá vaya Y nos vamos con la canción Y nos vamos con la canción Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Uyuyuy Que iguana tan fea Mire como lo menea Uyuyuy Que iguana tan loca Mire como ve la boca Uyuyuy Que se sube al palo Uyuyuy Que ya se subió Uyuyuy Que busca su cueva Uyuyuy Que ya le encontró Uyuyuy Que se abre de ella Uyuyuy Que ya se subió Y nos vamos con la canción Y nos vamos con la canción Le dijo a una colorada Una pobre iguana verde Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Uyuyuy Que iguana tan fea Mire como lo menea Uyuyuy Que iguana tan loca Mire como abre la boca Uyuyuy Que se sube al palo Uyuyuy Que ya se subió Uyuyuy Que busca su cueva Uyuyuy Que ya le encontró Uyuyuy Que se me caña ya Uyuyuy Que ya se metió Y desee Y desee Las muchachas de mi tierra Son como el aguardiente Venga tiene 15 años Y ya quiere dormir también Parece que fuera chino Huck 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 h Música 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 ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¿Qué podrá suceder si el puesto arrojito en otro poder? ¡Suscríbete! 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 y este Para que siga bailando, siga disfrutando Fijate hermoso Ídice, 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 ídice Vamos a la reacción Para que siga bailando, siga disfrutando Fijate hermoso Una vez, una vez quise volar sin tener Y te dejé a las cingunas Una vez, una vez quise volar sin tener Y te dejé a las cingunas Y el viento ya me comenzó a rozar A la orilla, a la laguna Y el viento ya me comenzó a rozar A la orilla, a la laguna que me voy, 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 que me voy para Guerrero. Que me voy, 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 que me voy para Guerrero. Y para que lo gocen, mi gente, el San Cristóbal se yo con... ¡Fuai! La paloma, la paloma que me quiera ha de ser, hay que ir a las azules, la paloma, la paloma que me quiera ha de ser, hay que ir a las azules. ¿Para qué? Para que me dé calor, sábado, sábado, domingo y lunes. ¿Para qué? Para que me dé calor, sábado, sábado, domingo y lunes. Que me voy, 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 que me voy para Guerrero. Que me voy, 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 que me voy para Guerrero. Una vez, una vez quise volar sin tener Y te repara cincunas Una vez, una vez quise volar sin tener Y te repara cincunas Y el viento que me tome para rodar A la orilla, a la orilla, a la laguna Y el viento que me tome para rodar A la orilla, a la orilla, a la laguna Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para guerrero Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para guerrero y mi vida ausente me goce de ti me encuentro lejos y no pensando solo en la ausencia de esa mujer ojitos negros de cantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver y a tus padres y a tus hermanos que es un capricho que voy a hacer ojitos negros de cantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver ojitos negros de cantadores que los pudiera al lado de mí me pesa mucho bien de mi vida mi vida ausente me goce de ti mi vida ausente me goce de ti ojitos negros de cantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver ojitos negros de cantadores que los pudiera al lado de mí me pesa mucho bien de mi vida mi vida ausente me goce de ti ay ¡sube, sube, 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 compadre! un placer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me recuerdo a mí siempre, no me amé No me amé, no me amé 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 Y yo baile bien y caí se sienta en los dedos, que se dio contento hasta todo mi cemento. Y yo baile bien y caí se sienta contento, que te rompe a verba, que te rompe a verba, que te rompe a verba. Yo no me avergo, yo no me avergo, yo no me avergo, yo no me avergo ¡Suscríbete! Yo no me avergo, yo no me avergo 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 Yo no avergo, yo no 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 avergo En la punta de aquel cerro, hay un elefante nato. Tú que se sabe, se te enseña, hazme una con la mano. Ay, ay, ay. Si no, si me gusta mi ojito. Ay, qué, qué, qué. Las mujeres de mi tierra son como el chile picante, porque cuando entran en calor, no hay hombre que les aguante. Ay, como si fuera chisme. Ay, ay, ay. Ay, ay. Allá, Carlos. Ya, nos destamos como el guajolote. Ay, que jule, que jule, que jule. El jardinero cuida su jardín, la rosa su botón, los padres a sus hijas, y no sabe para quiénes son. Vamos. 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 Ese es el sabor. Vamos. Vamos. Al oídos sabrianes con una rosa. ¡Sombre! ¡Pombre! Antes eso del femo y el bazán, antes no se veía. Ahora con estas redes es más grande la putería. La mujer no hace de comer y hasta se olvida de la cría. ¡Pombre! 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 ¡Vaya que buena chile! ¡Pombre! ¡Qué siento! ¡Es la pecena! ¡Pombre! 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 ¡Viva la pecena! ¡Arriba está Grisoba! ¡Pombre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!